Hoy regresamos a mis queridos soportes de madera Decoraremos un portalápices muy especial con un pequeño marco en el que podemos colocar una foto, un recuerdo o una frase bonita ¡Acompáñadme! ¡Comenzamos! El tutorial de hoy es en colaboración con la tienda online con idea de manualidades y labores Os dejaré todos los enlaces a los diferentes materiales que utilicemos en el tutorial de hoy anclados en la cajita de información del vídeo Pasaos por la web a echarle un vistazo porque tienen un montón de materiales para nuestros proyectos de manualidades y es posible que lleguéis a tiempo de algunos fabulosos descuentos Como siempre suelo comenzar preparando los diferentes soportes con los que vayamos a trabajar En este caso la madera no necesita ningún tratamiento Simplemente retiraré el pequeño marco para la fotografía, el metacrilato y como la madera no necesita ningún tratamiento en esta ocasión directamente voy a pasar a darle color Utilizaré dos colores muy claros Sáhara y un blanco luna Uno pintura acrílica normal y el otro a la tiza Quiero crear un fondo muy clarito porque después realizaremos decupás para que no interfiera con los colores del papel de arroz que vamos a utilizar y un tono más parecido con el de fondo de ese diseño del que os hablo Cubriré muy bien toda la superficie y ahora sí es cuando paso una suave lija por encima del color por si se ha levantado un poco el pelo de la madera para suavizar la superficie Paso a realizar el decupás Utilizaré este precioso papel de arroz de la marca Estampería Voy a cubrir toda la superficie exterior incluido el borde superior del soporte Utilizaré medium especial para decupás de la marca Artist o cola blanca rebajada con agua Una pequeña cantidad bien extendida sobre la madera Y ajustaré el pliego de papel a la zona que quiero utilizar del dibujo No quiero que aparezca la marca del papel A mí en concreto a veces me parece un poco engorroso que aparezca en nuestros proyectos Así que dejo ese pequeño margen fuera de mi composición y voy adaptando el papel Realizaré el mismo proceso sobre la siguiente cara del portalápices Al ser un soporte recto y cubrir toda la zona No existe ninguna dificultad Para fijar bien paso la yema de los dedos por encima Pequeños golpecitos Al ser papel de arroz no servilleta Esta se arruga bastante menos Y se adapta muchísimo mejor No obstante podemos colocar un plástico film por encima Y con un paño o restos de papel Presionar por encima del plástico Para que definitivamente el papel de arroz quede bien fijado Terminada la cara B Voy a recortar el exceso de papel Teniendo en cuenta que necesito ese margen Para cubrir la parte superior o borde del envase En la primera esquina recorto con tijera Y las esquinas las voy a cortar en ángulo Para ello me ayudo de un bisturí Una cuchilla Vuelvo a extender medium sobre la madera Y voy acoplando o adaptando el papel por encima Luego retiraremos los restos de papel Con una pequeña lija o lima de uñas Al llegar a la segunda esquina Recorto en inglete Y procedo a realizar el mismo proceso Con el segundo pliego de papel En esta ocasión no tengo por qué recortarlo con tijera Puedo hacerlo del tirón Y después recortar directamente con la lija o lima Terminadas estas dos caras del cubilete Me quedan las dos restantes Comenzaré ajustando el papel sobre el marco exterior o hueco del cubilete Y una vez tenga esa zona cubierta Terminaré forrando la cuarta y última cara de esta pieza Siguiendo los mismos pasos que en las dos primeras Hasta haber cubierto también los bordes Para terminar remataré los bordes interiores del marco Retiro la zona central del papel Corto las esquinas en inglete Y voy pegando cada uno de los laterales hacia adentro Hasta que los cuatro lados queden perfectos Como siempre el último paso previo a poder continuar de esta técnica Es extender una nueva capa del mismo medium o cola para de cupas Por encima Cubriendo bien toda la superficie Siendo más generosos con la cantidad de producto Y extendiendo del centro hacia afuera Para alisar y adherir lo más posible el papel a la superficie Y dejaremos secar por completo El bonito diseño del papel La verdad es que no me pide ninguna otra decoración Y el soporte tampoco Si acaso unas pequeñas patitas que vamos a fabricarle Con pasta de papel de secado al aire de la marca DAS Y cuatro pequeñas bolas de madera de un centímetro Y aprovecharé también para enseñaros Que no siempre utilizamos los moldes de silicona Para lo que están pensados inicialmente En esta ocasión un pequeño marco nos servirá para forrar estas bolitas de madera Con cola blanca, cola de carpintero Pegaré las cuatro bolas a la base de la caja Dejando un pequeño margen de 3-4 milímetros en cada lado Es decir, introduciré un poquito hacia adentro cada una de las patas Mientras la cola va secando Voy a ir trabajando con la pasta de papel La pasta normalmente es blanca Tengo un pequeño resto por aquí de masilla Y antes de abrir mi envase voy a utilizarla Para que esta no se seque o estropee Al principio pruebo a rellenar todo el molde Este pequeño marco con orlas hexagonal Y la verdad es que me cuesta bastante sacar la pasta Sin que esta se deforme Como no necesito toda la pieza Finalmente opto por ir rellenando solo pequeños trocitos de medio molde Aproximadamente tamaño suficiente para cubrir el contorno de toda la bola Retiro del molde la pieza de pasta Extiendo cola blanca sobre la superficie de la madera Cubriendo tanto la bola como parte del soporte Y voy pegando y ajustando la pieza Para una pieza tan pequeña Para una pieza tan pequeña Me ayudo de buriles De modelado Humedezco la pasta con la yema de los dedos Para que las juntas o uniones Queden mejor O no se desprendan Una vez que seque la pasta Porque esta ya sabéis que tiende a mermar un poquito A disminuir Y terminado Este paso Dejamos secar la pasta Al menos un par de horas Para que nos permita después Manipularla Voy a cubrir con una nueva capa de pintura acrílica Tanto la base Como las cuatro patas de pasta y madera Mismo color que le dimos al interior de esta pieza Continuaré con un salpicado por toda la superficie En dos tonos Marrón chocolate Y blanco luna Este paso es completamente opcional Me he pensado mucho Si hacer este paso A mi me gustan bastante Los acabados de imagen limpio Sin pegotes Y el bonito diseño de stampería Está muy integrado No obstante Creo que le va a quedar bien Para proteger Antes de continuar Extenderé una capa de barniz acrílico En acabado mate De la marca artist Tanto al exterior Como interior de la pieza El toque y acabado final Lo conseguiré con una patina Una cera de envejecer La favorita Una capa generosa Cubriendo toda la superficie Y recovecos Que se han creado Con la pasta de secado al aire Y con un paño de algodón Preferiblemente que no suelte pelusilla Voy a retirar todo el exceso De manera que le habré dado a la superficie Un tono dorado Sepia vintage Y además Resaltaremos todas esas Curvaturas y filigranas De las patitas De manera más sutil También iré extendiendo Sobre todo en las esquinas Y vértices Pequeñas cantidades de cera Bien con el pincel O con el paño impregnado De esta patina Retirando el exceso Dejando más carga En aquellas zonas Que quiero oscurecer Como son los bordes Y una vez he conseguido El efecto que busco De envejecido Finalizaré Con unos puntitos De luz Mínimos Metalizados Con diferentes Ceras Y tonos Plata, cobre Y oro Sobre todo En las filigranas De las patitas Y en algunas aristas Muy sutil Mezclando estos tres colores Que no destaque Ni predomine ninguno Me queda montar el marco o foto Para dar este trabajo por finalizado A la base o tapa interior He cubierto esta pieza En una de sus caras Con un trocito o resto Del papel de arroz Sería una opción Colocarlo de manera vista Con el metacrilato Y ya está Yo he optado Por encargarle A mi peque Un pequeño cartel De lettering Ya que este va a ser Un regalo Muy especial Para el día del padre Y sin duda Esta técnica El lettering Es algo que a ellas Le da muchísimo mejor que a mí Coloco el cartelito De amor incondicional Y vemos el resultado final Podemos colocar Un recuerdo Fotografía Impresión Dibujo Una frase evocadora Tipo Mr. Wonderful Por ejemplo Para cada día Incluso se me ocurre La impresión De los diferentes meses del año Y hacer un pequeño calendario Para tener siempre A mano No es un diseño Especialmente masculino Pero Tampoco Muy femenino Al menos Así lo veo yo Si que tiene un aire Vintage Antiguo Muy bonito Y elegante Ahí va la pregunta de hoy Este soporte Mejor Con patitas improvisadas O sin ellas Bueno familia Nos vemos muy pronto Con alguna otra idea Chao